En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto donde un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado en el barrio El Carmen de Valledupar la mañana de este jueves 23 de julio. En el video se puede observar que un hombre que aparentemente vende pescado en una nevera de icopor pasa caminando por la calle evaluando el terreno. Posteriormente se regresa y desenfunda el arma y dispara en repetidas oportunidades sobre la humanidad de Fernando Javier Montero de 38 años quien se encontraba podando un árbol de mango. En la escena aparece otro sujeto en motocicleta, da la vuelta y espera a que el hombre que dispara termine su cometido y huyen del lugar. En las alturas del árbol, en medio de las ramas, Fernando quedó mal herido. Una de las personas que lo acompañaba lo atajó cuando caía. Fernando Montero fue llevado hasta la clínica Valledupar donde falleció. Las autoridades se encuentran realizando las pesquisas para dar con el paradero de estos ciudadanos que aparecen en las imágenes y que fueron los actores materiales del crimen. ¡Gracias!